No me pidas que me vaya, mucho menos que te olvide El amor y el corazón, ni con el canto sentirme No me pidas, no me pidas No me pidas que me llamo yo Y de la leña de mi vida No me pidas que me llamo yo Y de la leña de mi vida No me pidas que me llamo yo Y de la leña de mi vida No me pidas que me llamo yo Y de la leña de mi vida No me pidas que me llamo yo Y de la leña de mi vida 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 Los laditos que venían Tu corazón y tu cara No te perdiste tanto No te vayas tanto No te vayas tanto No te vayas tanto No te vayas tanto Y no te vayas tanto Y no te vayas tanto No te vayas tanto Si me faltas Si me faltas Si me faltas